Para mí significa un renacer, una oportunidad más para crecer tanto musicalmente como personalmente y como banda también. Es una oportunidad para demostrarle al mundo, a Colombia, que la Mojarra sigue vigente, de que está y va a seguir permanente por muchísimos años más, con la esperanza de que podamos llegar a sus corazones, de que podamos encontrar ese trascender que ha tenido la Mojarra durante todos estos ya casi dos décadas que lleva la agrupación y que ha representado tantas enseñanzas y alegrías en la música colombiana. La gente ve a la Mojarra como una escuela. Cuando yo converso con las personas, ven como una escuela de músicos una oportunidad para seguir creciendo con músicas tradicionales colombianas fusionadas con nuevos ritmos. Entonces podemos encontrar chirimías, porros del Atlántico, podemos encontrar diferentes ritmos que son fusionados con ritmos que en esta ocasión son ritmos actuales y presentan un ingrediente diferente. Entonces para las personas la Mojarra es eso, un sonido diferente. Ok, pues podemos estar hablando de un tema, un tema de estos de la Mojarra se llama rumba. Precisamente creo que la palabra y su título lo reciben muy todo. Es una rumba, la idea es que podamos gozar, que la gente goce. Nuestro objetivo es que lo bailen, que sea música bien hecha, pero no por el hecho de ser música bien hecha. No quiere decir que no se pueda bailar. La idea es que la gente lo disfrute. Y esta canción en particular tiene ciertos, como decirlo, ciertos atismos de los anteriores discos. Es decir, se hace mencionar a temas como por ejemplo Calle 19, el Dembow, temas que hicieron historia en la parte de la Mojarra. Y esta canción las trae vueltas, las trae de nuevo acá al presente. Y pues bueno, es un ingrediente donde las personas que han sido fans de la Mojarra se van a sentir identificadas. Y lo van a poder gozar, lo van a poder bailar y le van a traer los mejores recuerdos. Oye, que lo digan. Así lo van a poder. ¡Eh, juan! Sí, que lo van a poder.